Hablando de Caro, Nápoles con la intención de agilizar el proceso de embarque en los distintos aeropuertos internacionales de Cuba, el gobierno decidió incluir el impuesto de salida por valor de 25 CUC en el precio del boleto aéreo. La medida entrará en vigor el primero de mayo y serán las aerolíneas que operan en Cuba las encargadas de recaudar el polémico impuesto. Cuba se encuentra entre los países de América Latina que exigen una tasa de salida tanto a ciudadanos nacionales como a extranjeros. El cardenal Jaime Ortega y Alamino Arzobispo de La Habana colocó la primera piedra para la construcción del Templo San Juan Pablo II, que se va a edificar en el reparto Bahía, eso queda al este de la capital cubana. El edificio se levantará en un terreno cedido por el Estado a la Iglesia Católica y para su construcción se van a utilizar las estructuras del altar que se levantó para la misa de Benedicto XVI cuando éste visitó la isla.